¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Madre aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo Sonic Infinity DX y miren al parecer añadieron un sistema de... de... de días... de día y noche, perdón. Y al parecer hay nuevos personajes que han añadido a este fan game. Así que vamos a verlos y vamos a explorar a ver si hay algo nuevo. Y bueno, la verdad es que no soy tan fan de este sistema de día y noche. Me gusta más cómo se ve el día, la noche no me gusta mucho que digamos. Y me desespera mucho tener que esperar al día para poder mostrarles los personajes. Así que vamos a mostrarlos así independientemente de si es día o noche. Y no había visto que aquí hay una escultura de Sonic. Eh... según yo hay una por allá. No había visto que... que... que había una por aquí. ¿Qué es ese muro? Ah, ok. Pensé que era un muro rojo. Pero bueno, vamos a ver... eh... vamos a ver qué personajes han añadido aquí, ok. Vamos a darle en... en... menú... Carácter select. Vamos a ver a Sonic porque seguramente añadieron varios. Fleetway Super Sonic. Boom Sonic. Dark Sonic, creo que también estaba... creo que Dark Sonic no estaba. Tenemos... ¿qué más? Rider Sonic. Ese ya estaba. Lost World Sonic, ese ya estaba. Force Sonic, ya estaba. Virtual Sonic, Joker, ya estaban. Todos estos ya estaban, pero Rider Sonic, no estoy seguro si ya estaba. Vamos a Carácter select, vamos a extra. Tenemos Scourge. Sigue sin haber nuevo personaje ahí. Y Shadow, tenemos a este. I don't die... I don't die... Sir Lancelot, que no lo conozco. Eh... Boom Shadow y Boom Shadow. Tenemos a Boom Shadow también. A ver, quiero verlo. Porque, amigos... ¡Wow! Ok. ¡Oh, wow! Se ve muy genial. Es como... la versión... de la armadura dorada, pero de Shadow, ¿no? Pero no conozco este. No lo había visto. Yo jugué Sonic and the Black Knight y no había visto este. Eh... Que yo sepa Shadow no se transforma de esta manera. No lo recuerdo, la verdad. Eh... Al menos no con este casco dorado. Según yo, no tiene casco... No, Shadow no tiene casco. Tiene máscara, pero no tiene un casco completo. Pero aún así, se ve súper, súper genial. Miren, tiene aquí como que una gema o no sé, que brilla de varios colores. Se ve fantástico. Se ve muy bonito. Ahora vamos a ver los demás, ¿ok? Y luego vamos a ponernos a explorar. Quiero ver a Shadow Boom. Shadow Boom. ¡Qué bonito Shadow Boom! Bueno, casi no se aprecia porque, pues, es de color negro. Y es de noche. A ver. ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¿Tiene coming attack? ¡Oh! ¿A dónde voy, amigos? ¡Oh! A ver. No, 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 no. No quiero... Quiero ir a la luz, ¿ok? Muy bien, amigos. Por fin ya es de día. Y miren, aquí está por fin Shadow Boom Shadow. Que se ve muy bien, ¿eh? A ver, me quiero acercar a un lugar donde podamos verlo mejor. Miren nada más, amigos. ¡Qué precioso! Se ve mucho mejor el día que la noche, la verdad. Quiero verlo aquí. A ver. No puedo acercarme tanto por acá. Vamos a ver aquí. Ok. Aquí se ve bastante bien, ¿eh? Se ve muy, muy, pero muy bien, amigos. Ahora vamos a ver los otros personajes que nos faltan. Vamos a... Antes de que se haga de noche otra vez, vamos a darle en Character Select. Vamos a darle Shadow. A ver, hay algo que nos falte. Super Shadow, Force Shadow, Boom Shadow. ¡No! Amigos, todos ya los hemos visto en el video anterior. Vamos a ver a... Rider Sonic. Porque no me acuerdo de Rider Sonic. Vamos a ver sus animaciones. A ver, Sonic corriendo. No tiene un bus ni nada. Obviamente no va a tener un bus. ¿Por qué tendría que tener un bus? Vamos a verlo de cerca, ¿ok? De cerquitas, amigos. Se ve muy bien. Es como que el Sonic de Sonic Free Riders, ¿no? Se ve muy bien. Muy, pero muy, muy bien. Miren nada más esos tenis detallados con... Miren los brillos. ¡Wow! ¡Wow! Está muy, muy, muy bien, amigos. Estoy sorprendido. Ahora vamos a ver... Bueno, ya vimos la animación de que tiene para... Cuando no está haciendo nada. Ahora vamos a ver los demás Sonic, amigos. Los demás Sonic... Sonic... Dark Spine Sonic. A ver, Rider Sonic. Joker. Blubli, blubli, blubli. Excalibur. Fleetway Super Sonic. Dark Sonic. Y Boom Sonic. Vamos a ver a Boom Sonic, ¿ok? ¡Oh! Aquí está, amigos. El diseño de Boom Sonic siempre me ha gustado bastante. No soy tan fan del juego. El juego... Sí lo jugué. Lo tengo. Pero... ¡Wow! La animación de correr, amigos. Miren. ¡Wow! Me encanta, amigos. ¡Wow! Cuidado que no me quiero caer, ¿eh? ¡Wow! Miren nada más esta animación. ¡Ay! Me ha estrellado. Está increíble, amigos. Y... ¿Por qué tiene... Bueno... ¿Homing Attack? Tiene Humming Attack. Y yo recuerdo que Boom Sonic no tiene Humming Attack. Pero bueno... Está bastante bien. Miren esa animación. Me encanta, amigos. Está muy, muy bien. Ok. Vamos a verlo más de cerca. Antes de que se haga de noche. ¡No se haga de noche, señor! ¡Señor Roblox, por favor! A ver. ¡Oh! Ahí está, amigos. A ver, lo quiero ver... Ah, por aquí. Aquí está. ¡Perfecto, amigos! ¡Qué buen! ¡Qué buen modelo 3D, amigos! ¡Qué detallado se ve! Tiene una textura muy... Bastante, bastante buena, ¿eh? De mucha calidad. Vamos a ver ahora los demás, amigos, que serían Fleetway Supersonic. ¡Fleetway Supersonic, amigos! ¡Fleetway Supersonic! Nunca lo había visto en un fan game, amigos. Nunca lo había visto en un fan game. Y se ve increíble. Miren nada más. ¡Oh! Tiene un detalle asombroso. Y no sé si lo hicieron desde cero o cómo está el rollo. No sé si lo habrán descargado de alguna página de internet o no sé. Pero está muy bueno, amigos. Este Fleetway Supersonic se ve espectacular. Miren nada más. ¡Miren nada más! ¡Le voy a tomar un screenshot, amigos! ¡Le voy a tomar un screenshot! ¡A ver! ¡El screenshot, amigos! ¡El screenshot! ¡Bum! ¡Se ve precioso! Vamos a ver. Y vamos a ver los otros personajes que faltan. Porque ya se va a hacer de noche y no quiero que se haga de noche otra vez. ¡A ver! Dark Sonic, amigos. Creo que es el último que falta, que no hemos visto. ¡Wow! ¡Qué! Miren cómo se ve. Aquí se ve increíble, amigos. Se ve increíble con esa luz y esa iluminación. ¡Wow! A ver. ¡Otra foto! ¡Otra foto! ¡Wow, amigos! Se ve muy bien. ¡Oki doki! ¡Oki doki! Creo que ya no falta nada, amigos. Creo que ya no falta ningún personaje. Ya los hemos visto todos hasta ahora. Es todo lo que hay. Ya no hay ningún nuevo personaje. Así que me voy a poner a explorar por un rato el mapa. A ver si hay algo nuevo. ¡Bum! O algo que no hayamos explorado en el mapa. Y bueno, pues ya veremos. ¿Ok? Ya veremos. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí me parece que no hay nada nuevo. No hay ningún mapa nuevo. Ok, ¿a dónde me llevas? Lo malo es que no veo nada. No me gusta a mí el sistema de día y noche. No me gusta cómo se ve la noche. Prefiero que siempre esté de día porque los personajes se pueden apreciar mejor. Por aquí yo no había... Yo no había ido nunca. Esto es nuevo. Por aquí yo no había ido... No había venido. ¿Y de qué servirá este checkpoint? ¿Realmente servirá? O sea, si yo me tiro... Me... Oh, pensé que tenía que saltar a... Sí. Es que en la noche no se ve nada, amigos. Y sí, el checkpoint funciona. Ya sabemos que sí funciona. Pero en la noche, amigos, no se ve nada. ¿Cómo quieren que juegue si no se ve nada por las noches? ¡Oh, oh! Pensé que me iba a caer. ¿Esos rieles funcionan? ¿Funcionan? A ver. Me parece a mí que no. Ah, no son rieles, amigos. Son como cuerdas. Ok. Son como cuerdas. Vamos a seguir un rato por aquí. A ver qué podemos encontrar. ¡Eh! ¿Pero qué pasa? ¿Cómo? ¿Cómo que me he caído? ¿Esta zona es nueva? Amigos, esta zona... Me parece que es nueva. Me parece que es nueva esta. No, no, no la habíamos visto en el video anterior. Vamos a echarle un vistazo. Un pequeño vistazo. Y con eso vamos a terminar el video. ¿Ok? Vamos rápido. Vamos rápido. Super, digo, Dark Sonic. ¡Wow! ¡Wow! Amigos, esto no sé. Me recuerda a Sonic 2006. Esta parte. ¡Cuidado aquí! ¡Wow! Espera. ¡No! Creo que... Esto es de Mystic Ruins, ¿no? No estoy seguro, pero allá hay un cuarto. ¡Allá hay un misterioso cuarto! ¡Wow! Nada. No hay nada. Pero bueno, amigos. Hemos descubierto este nuevo lugar que hay en el... Sonic Infinity. ¡Ey! ¡No! Hemos descubierto este nuevo lugar. Bueno, estoy satisfecho con eso. Espero que les haya gustado el video. Si era así, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse. No olviden activar la campanita, amigos. Y bueno, se me acaba el tiempo. Me tengo que ir. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!